Hola, hola, sean bienvenidos a mi video Hoy nos venimos para acá Para Bow, Bow se llama A buscar unas cañas De pescar que a ver si Si encontramos ahí una Miren que chulados hay aquí Solo bellezas Aquí están las que son para Para mujeres o para niños más que todo No, pero yo he visto Que agarro pescado Son como para niños Aquí es el paraíso Para el carrete Para tirar también así con cuerda Unos dos anzuelitos Son carretes muy pequeños Pero es que son ya para Megalodon Ahí están El sueño de Yuri Ahí sí están de los que yo quiero Solo que estos Ah, los ponen de pistola Mira aquí hay una careta Pero aquí a ver a cuántas estarán Va, donde están más baratas Supongo yo Oh, de estas son las originales Mirá a ver Cristian Mirá a ver Cristian Esa cadena Esa cadena está letal Que hermosa Una bajita Pues Allí los precios Queremos ver ¿Verdad? Sí, más que todo Y los precios No podrían Sí Acá se van a traer Que están donde Es de 25 dólares 45 45 45 45 Y estas están bonitas Digamos así Como para principiantes Esta es tan buena Depende de en qué área Va a buscar Como para cuántas libras Aguanta Esta es para Para 14 libras Y la otra Es la de la misma Ya está igual La misma capacidad Aquí va aumentando Ya la capacidad Igual con compas 30 libras La capacidad Y esas andan en cuán Esa cuesta 59 dólares Están bonitas Esa es para pesca Libiana 10 libras Puesta 22 dólares 22.50 Yo pienso que Sería bueno Esta Y ese precio Fijo Sí Ahorita no tengo Este momento La araña Si manejamos Descuentos Pero El mes pasado Se dieron Descuentos En la calle Y ni porque Le lleváramos Unas tres Tampoco Ahorita si Sería el precio Posiblemente Lo pongan en oferta El próximo mes Mañana De todo Posiblemente 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 Pongan Oferta De eso Pero Habría que esperar A ver Cuál es Oferta Alba Es muy seguro El problema Que de eso Hacía Dos mil Es por qué Yo creo Que Este Esto No lo puedes Mostrar Lo que trae Aca Se trae Plotadores Antuelos Como sabique Este Hay varios Ancelos Para poner Tres tipos De canadas Y el Cancho De la misma Ok Yo para mi ver Pienso Christian Que para nosotros Esta mucho Esta canita Es muy grande No Pues 15 libras Es un pescado Grande No creo Si Como Algo Si Y Esta es una pieza Nada más No Esa es la ventaja Que es una caña Telescópica Más fácil De portar Cabal Y es una sola pieza Aquí se puede meter Ah Esta bonita Como que es antena de carro Ah Para el tipo de pesca Depende Que tipo de pesca Vamos a practicar Cabal Si es trolling En la bucana Vamos a estar esquineando Más que todos los padres esquineando Aquí tengo unos señuelos Aquí tengo unos señuelos Ahí está Pobrido ¿Ves? ¿Ves? Esas así Más O sea, este Cuesta 10 dólares Y este Y este Ese lo puedes aventar bien Hay todo tipo de señuelos Ah Yo vi uno como De uno de los seis Ah De uno de los seis Ah De uno de los seis Ah De uno de los seis No hay Mientras de esas hijas Hay que armarlo Con unos chicos Ajá Esas son Más que todo Ya vamos a ver Que señuelos Con unos Dos señuelos ¿Crees? Sí o uno Vaya Lo que sea Vamos a ver Que es lo que Vamos a llevarnos Ahorita Más que todo Vaya Este Ahorita Aquí Christian Aquí Mira Las dos Que nos vamos a llevar ¿Cuál? Solo nos vamos a llevar Dos Porque Tenemos que comprar También unos señuelos Y están algo Algo cariñoso Ajá Tenemos que llevar Señuelos también Para poder Tirarlos Para poder Tirarlos Ajá Para poder Tal vez Más después Tenimos Por la otra Cabal Porque O sea Están bien Bastante caros Los señuelos Andan entre los Diez Quince De 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 Especialmente Para Estos Pequeños Tienen que ser Así que Nos vamos a llevar Estas dos Nada más Y Hájale Cristian Ay Donde los Caco Ahí Si Ya 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 Imagina Cristian Ya Aquí cuando Tenga Un 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 Gran Un Un Gran Un Un Gran Un Mira Ve Esto De Lo Que Pare Agarrar Amarillo Veo Miren Gente Este Señor Anzuelo Ya Son Para Para Niña Aquí Pero Miren Esta Que Hermosa Están Esta Si Si Esas Ya Son Otro Nivel Ahorita Vamos a Empezar Allí Con Esa Para Más Adelante Si Arco De Flecha Prácticamente Nosotros Como nos Gusta Bastante Lo Que Es Este Casa Y Pesca Todo Eso Ya Son De Las Que Usan Ya Los Profesionales Miren Que Tipo De Fusiles Cuanto Armamento Si Hasta Es Es Que Es Esto Porta Navaja Vaya Aquí Más Que Todo Ya Tenemos Lo Que Elegimos Esta Miren El Precio Que Anda Las Otras Tipos De Cañas Ya Más Más Avanzadas Como De Este Tipo Ya Andan Entre 59 70 Dólares Miren Ahí Están Los Precios Y La Que Nosotros Llevamos Son De 40 Y Algo Miren Esta Creen Que Agarramos Este Un Pez Lagarto Es Que Hay Patrinol Tridi No No Me Olvido Trinol Trinol Algo Así Es Que No Puedo Producir Bien Trinol El Detalle Es Que Este Trae Un Mejor Real El De Aluminio De Aquellas Son Plásticos Pero No Traen Lo Que Trae Aquellas Tampoco Va Vamos Vamos A Integral Que A Que Sale Mejor Aquella Porque Lleva mejor Calidades Así Que Vamos A Regresar A Un Próximo Video Ya Ahorita Vamos A Cancelar Aquí Las Cosas Gente Ya Venimos Para La Casita Aquí Estamos Ya Con Cristian Pues Que Cristian Ahí Está Traveseando Que Anda Que Anda Emocionado Todos Los Pescaditos Esta Como Que Chimbolito Esta Letal Miren La Pescadita Que Compramos Pero Si Preguntarán Cuanto Vale Esta Buradito 15 Pesos Ella A ver Porque Son Tan Caros Y Tan Sencillos Mi Tía Dile Que Ya Ver Son Están Bien Caros Pero Están Bonitos Ha De Ser Por Algo Porque Al De Ser Bueno Quizás En Que Un Bute O Un Pululo Pansón Que Agarramos Ahí Con Acaño Ah Tiene Que Ser De Chollar Tiene Que Ser Aquí Aquí Queríamos Dar Las Gracias A Tía Evelyn Mira Tía Pudimos Comprar Dos Dos Cañas Compramos Mira Que Son De 45 Dólares Cada Una 45 Dólares Cuesta Cada Una Estas Son Las Pescadetas Y Pero Ella nos Había Mandado Para Tres Pero Solo Compramos Dos Porque No Nos Alcanzó Para Los Otros Porque Teníamos Que Comprar De Esas Cositas Y También Trajimos Que Lo Ves Que Solo Este Era Si Va A A Ver No Me Acuerdo Como Cuatro O Tres Creo Que Pero También La Ventaja De Estas Cañas Que También Hay En Esta Este Combo Que Trae Flotadores Y Otras Cositas Más Miren Ya Les Vamos A Mostrar Aquí Esto Miren Esta Pescadeta O Yo Llaman Una De Esta Cristian A Lo De Pesca Ajá Esto Lo Bonito Es De Estas Cañas Que Como Vienen En Combo Trae Anzuelos Y Estos Anzuelos Son Más Originales Porque Traen Contras Al Lado De Atrás Trae Contras Para Trabar En Palos También Miren Hasta Trae Chin Para Llamar Los Pescados Quizás Para El Niño Chin Chin Para Niño Esto Para Que Uno No Aburre Quizás Que Uno Está Pescando Oye Trae También Esta Me Imagino Que Ya Vienen Así Quizás Para Que Uno Aprenda Acer No Estos Son Para Poner El Montón De Anzuelos Con Diferente Carnada Solo Para Irlo Colgando No Se Pueden Poner Todos Los Anzuelos O Sea Que Esta Es Una Pieza Pues Vaya Ah Como Les Puedes Poner De Diferentes Carnadas Y Esos Los Flotadores Son Como Las Boyas Ajá Flotadores Traen Tres Cada Una Así Que De Mi Parte Yo Darle Gracias A La Tía Evelyn Va Porque Nos Cumplió Esta Cosita Que Anhelamos Y Pues Las Vamos A Probar Allí Créame Que Dios La Bendiga Y Que Se Lo Multiplique Lo Que Nos Ayudó Porque Fue Allá Ya Ahora Ya Vamos A Inventar Otras Pesas Allá No Hájamos Que Trajeron Tantas Cosas Que Si Hay Cosas Bonitas Allí Hay Fusiles Hay Arpones De Todo Pistolas De Todo Para Casa Ajá De Ahí Un Poco Pero Si Ahí Es Bonito Porque Hay Un Poco De Podemos Ir A Comprar Otras De Porque Ayudó Ah Pero Los Plumeros Dijeron Que Muchos Pesaban Para Estas Porque Yo Los Veía Más Sencillos Que Yo También Esta Fíjate Es Por Número Ellos Bien Saben Porque Aquí Trae También Lo Que Aguanta Esta Aguanta Un Pescado De 10 Libras Nada Más Si De 12 Es La Quiebra Estas Estas Cañas Son Para Un Peso De 15 Libras 15 Aguanta 15 La La Otra Era De 10 La De 22 Esa Era De 10 Libras Pues Si Te Aguanta Una De 15 Libras Y Osea Habian Unas Que La Amanecilla Era De Aluminio Pero Solo Por Ser De Aluminio La Amanecilla Esta Valia Casi El Doble 90 Pero Estaban Bien Bonitas Porque Eran De Aluminio Esto Este Color Rojo También La Otra Que Estaba Bien Chula Esperar Llevan Como Para Pescar En Mar Que Eran Como Si De Un Eso Esa Estan Chivas Así Que Pues Alli Gracias Otra Vez A La Tía Evelyn Por Esto Verdad Un Sueño Gracias Por Habernos Mandado Que Ahora Ya Les Vamos A Mostrar En Una Fesca A Ver A Donde Nos Dirigimos Alla Vamos A Probar La Al Estero A Pero Pero Lo Yo creo Que A Mi Me Dan Ganas De Ir Pero Alquilar Un Cayuco Ajá Irnos Dando Vuelta Porque No Podemos Remar Para Abajo Si Pero Ahí Vamos A Decirle A Algún Amigo Que Nos Lleve Que Sea De Allí El Lugar Para Que Pueda Remar Pues Si Ahí Un Medio Lugar Que Cono Donde Cade Más El Zapatero Podemos Ir A Probarlo Así Ahí Con Caño Talvez Pegue Un Lagarto Así Que Nos Vemos Hasta La Próxima Pues Esto Fue Lo Que Una La Tía Evelyn Nos Regaló O Sea Es Una Gran Bendición Que Nos Ha Dado Ella Y Pues Como Le Vuelvo Y Le Repito Que Dios Lo Multiplique Y Muchas Gracias Porque Es Un Anhelo Que Nosotros Teníamos Y Pues Gracias A Ella Se Hizo Posible Y Pues Nada Ahora Solo Falta Irles A Probar A Ver Que Es Lo Que Hay Así Que Nos Vemos Hasta La Próxima Bendiciones